bienvenidos a paulina cocina como andan hago así porque vieron que tengo como el pelo planchado hay nada nadie le importaba mil pre los vídeos que me dieron fama internacional unas poquitas viandas así tipo burrito para llevar el laburo para tener listas para que no te agarre con bueno pido una milanesa en lo de cacho viene toda aceitosa no me importa la pido igual además quédense porque al final les voy a explicar lo que es un poltergeist adelante señor director muy bien lo primero que vamos a hacer va a ser cascar un huevo vamos a ponerle sal pimienta vamos a batir un poquito y le vamos a agregar leche para estirarlo un poco y hacer su sabor más suave tengo acá una sartén calentita y vamos a poner un poco de este huevo y miren dejamos otro poquito acá lo pueden hacer todo junto igual es ahí está lo vamos dorando que no se cocine demasiado y este primero lo que vamos a hacer es dejarlo grande siquiera lo dejan redondo si no lo dejan pero que quede aplastadito y grande si mientras se va haciendo este huevo si se quieren suscribir al canal aprieten el botoncito rojo que está abajo aprieten la campanita también así les avisa cuando subo un nuevo vídeo muchas gracias tele audiencia ahí está este lo vamos a sacar y con el resto vamos a hacer otro huevo así revuelto este realmente no nos importa cómo queda ya van a ver lo que vamos a hacer bien ya tenemos los dos huevos ahí reservados que vamos a hacer ahora vamos a agarrar unas hojas de lechuga y las vamos a picar pedacitos grandes pueden hacerlo con la mano pueden hacerlo con cuchillo de cerámica o con lo que quieran reservamos también paso número 3 y esto es súper importante hagan la vianda que hagan miren tengo acá un frasquito súper chiquitito vamos a ponerle aceite de oliva vamos a ponerle acheto balsámico sal muy poquita pimienta y ven acá tengo este frasquito con mi aderezo porque ya lo saben se aderezan la ensalada antes les va a quedar toda chamuscada toda fea el aderezo se pone al final salvo que lo hagan en frascos como les he enseñado en algún momento lo mejor es que se lleven el aderezo de esta manera en un frasquito bien chiquito lo baten cuando esté y lo ponen encima obviamente pueden hacer diferentes aderezos con esta fórmula un graso un ácido sal pimienta y ahora vamos a armar nuestra primera propuesta tenemos acá una tortillita que si quieren hacer la casera les dejo acá arriba el vídeo de cómo se hacen caseras si no ponen las compradas vamos a ponerle un poco de mayonesa no demasiado jamón se acuerdan el huevo grande ese vamos a poner el huevo grande vamos a poner queso ahí está para que se derrita y esta no la vamos a enrollar vamos a cerrarla al medio podemos guardarla así si no hay problema esto depende de lo que haya para calentar en su trabajo a mí me gusta hacerlo de esta manera tenemos acá la parrillita ultra con se acuerdan que se las había mostrado en otro vídeo que me encanta bueno esta es una parrillita que parrillita eléctrica que está buena si no la tienen pueden hacerlo perfectamente en una plancha o en el horno donde quieran pero si la tienen usen la que está buenísima vamos a poner nuestra tortilla doblada acá y la vamos a calentar así cuando la sacamos la sacamos a puntito no esperamos a que esté súper dorada con todo el queso derretido porque si no no está bien para envolverla y llevarla no cuando ya está un poquito que se acomodaron todos los ingredientes la sacamos y la vamos a envolver así en papel aluminio la pueden congelar sí chicos a esta la pueden congelar perfectamente y cuando no tienen que llevarse al trabajo agarran eso y agarran una para el chico que les gusta es una buena estrategia en un tupper así con un poquitito de lechuga vamos a ponerle un poquito de queso arriba a la lechuga porque claro esto adentro no tiene ningún vegetal tiene jamón que es a huevo pero no tiene vegetal así que ponemos así lechuga ponemos acá el aderezo y entonces nada a la hora de comer tenemos nuestro súper mega sanguchito de tortillita o como le quieran decir una rica ensalada un rico aderezo un poco de lechuga espectacular un lindo almuerzo para llevarse les voy a mostrar cómo es el corte de esto tengan en cuenta que no está del todo derretida se supone que ustedes llegan al trabajo y la calientan y ahí se va a derretir un montón el queso pero más o menos es así ven súper súper rica esta opción es como la más básica ahora vamos a hacer unas más complejitas bien nuestra propuesta número 2 mira lo que vamos a hacer primero vamos a mezclar yogur un par de cucharaditas aceite de oliva sal pimienta y limón unas gotitas vamos a mezclarlo bien esto es un aderezo recontra clásico griego es súper rico si no lo probaron nunca les recontra recomiendo que lo prueben con lo que quieran con ensalada con pepino que espectacular con zucchini queda espectacular tenemos la tortillita vamos a ponerle yogur un poco de nuestra lechuga que habíamos picado vamos a ponerle pepino ahí está varias rodajitas y le voy a poner queso mozzarella lo ideal es que esto lo hagan con queso feta el queso que queda bien con esto es feta le pongo mozzarella simplemente porque sé que en muchísimos lugares por lo menos en argentina no se consigue el feta entonces si consiguen feta hagan esto con feta les va a quedar mucho mejor les va a quedar más sabroso les va a quedar más griego pero bueno si no le pueden poner otro que eso o también saben que le pueden poner pollo a esto es súper liviana está así que vamos a hacer una segunda para llevarse dos porque claro realmente es muy liviano y tampoco la cuestión es que se queden con mucho hambre y después lleguen a su casa y ataquen la heladera desesperados desesperadas desesperadas ok ahí tenemos la segunda y lo que vamos a hacer es envolverlas así mira cómo te envuelvo dos juntas master de la vianda técnica de los capos para envolver cositas en rayos se puede congelar esta miren yo no la congelaría porque la lechuga pierde su frescor cuando se congela si la pueden guardar un par de días en la heladera y va a estar perfecta no va a tener ningún problema vamos a cortarla para que vean cómo queda ahí está le sacamos una fotito por supuesto en el tupper la vamos a guardar así y no hace falta que llevemos nada más salvo que queramos llevar algún postrecito pero esto ya tiene proteína ya tiene el hidrato de la tortilla ya tiene un montón de verduras de la lechuga súper saludable una cosita antes de seguir ya lo saben hay un libro en mi web que es un ebook de mil prep que se lo pueden descargar que es de pago pero que es muy económico ahí abajo tienen un link clic y miran y tienen un montón de mil preps que no están en vídeo por supuesto para descargarse para tenerlo para hacer para cocinar como locos y el mío la ventaja que tiene el mío pero no te puedo explicar si te estoy explicando vamos a la tercera que también va a ser fría tenemos acá un poquito de cebolla picadita ahí está un pedacito nada más vamos a picar me echamos que él y estaba no importa picamos un pedacito vamos a ponerla acá vamos a ponerle mayonesa ahí está vamos a ponerle atún un par de cucharadas se acuerdan del huevo el que no nos importaba cómo quedaba bueno miren acá lo tengo lo vamos a cortar así y lo incorporamos a nuestra preparación ahí está un poquito de limón le ponemos también ralladura de limón y un poquito de pimienta no le ponemos sal porque el atún ya es bastante salado mezclamos todo esto les copa esta mezcla esto me lo hacía yo cuando llegaba de fiesta a la noche y me recibía mi papá con la raqueta de tenis que se iba a jugar al tenis bueno yo llegaba no era la noche ya era de día mi papá no jugaba al tenis de noche o sea yo llegaba muy tarde bien ahora vamos a armarla tenemos acá nuestra tortilla vamos a ponerle un poco de lechuga vamos a ponerle bastante relleno porque vamos a hacer una sola ahí está vamos a enrollar envolvemos y acá tenemos esto es súper rico ya sé que les encanta a mí también vamos a ponerlo en el tupper con él y vamos a vamos a vamos a como que digo todo el tiempo lo mismo no importa ustedes soporten lo soporten lo que está buenísimo y quédense hasta el final porque va a haber una foto de todos los cortes que maravillosa una foto del viaje de egresados divina vamos a ponerlo acá en el tupper con estas dos frutas un durazno una manzana para que no dejes de comer fruta en el trabajo y ahí te llevas tu vianda lo congelas no porque tiene lechuga tiene mayonesa pero si lo podés tener con mucha tranquilidad un par de días en la heladera hacete uno de más le llevas a la chica que te gusta y después lo vemos si ahí tienen el corte contundente contundente de este como le digo a estos chicos raps raps odio la palabra raps porque rap es el rap de algo entendés bueno ya fue vamos a la siguiente este que vamos a hacer ahora es como medio onda mediterráneo o entonces lo primero que vamos a hacer es remojar tomate seco para hacerlo rápido lo ponen así en una taza en un recipiente lo que sea con agua y lo llevan al microondas un par de minutos y se van a hidratar rapidísimo como no le gusta al visón si tenemos acá un zapallito miren qué hermoso se ve y miren cómo podría mentirles está rechoto de este lado chicos y se los quiero mostrar porque ya saben que me gusta contarles que uso la verdura que está chota para que no tiren cosas ok muy bien el zapallito vamos a cortarlo así en rodajitas ni muy gruesas ni muy finas más o menos medio centímetro y lo vamos a poner en la parrilla ahí está bueno vamos a dejarlo así hasta que se doren un poquito y sobre todo lo que queremos es que se pongan blanditos para poder armarlo y que no se nos rompa ahí no están vamos a tirar un poquito más ahora sí ahí están vamos a sacarlos y ahora sí vamos a armar nuestro bar tenemos la tortilla acá vamos a ponerle queso crema vamos a ponerle rúcula linda lavada preciosa fresquita vamos a ponerle nuestro tomate seco remember que teníamos el tomate seco que se había hidratado bueno ahí va tomate seco nuestro zapallito qué rico esto no re saludable re rica y arriba le ponemos queso rallado no quieren ponerle queso rallado no le pongan son veganes quieren sacarle el queso crema no hay ningún problema le ponen hummus que es la pasta de garbanzo y si no son veganos también hagan eso les va a encantar queda espectacular les va a quedar divino ningún problema con eso vamos a enrollar así envolvemos la cancha que tengo envolviendo no podés creer y vamos al tupper en este caso con una mandarina con una palta que nos aporte ahí un poquito de grasa saludable se envuelven en una mantita se comen la palta y se comen el rap tenemos acá el corte ahí está qué lindo que queda este me parece que es el que más me gusta y ahora sí vamos a ponerlos a todos a todos juntitos para sacarles una foto hermosa del viaje egresados no de la cena de la oficina en la que te emborrachaste y le dijiste a tu jefe ay dios mío qué vergüenza chicos no vayan a la cena de la oficina de verdad no da no da no da ese momento de vergüenza que después estás mal todo el año lo que pasó con tu compañero no nos ponemos a todos así miren qué hermosos esta es la foto a la que ustedes le hicieron clic y juan luís el de tercero te quiero dame bola loco hola pero yo viviendo bueno qué más chicos cuéntame sus problemas yo se los soluciono de la cocina de otros no díganme en comentarios que mil preps quieren ver este año porque sorprendentemente se prendió todo acá en mi casa escuchen la heladera el baño cargándose está como tipo poltergeist se me cayó una sota el tele se dan cuenta poltergeist aquí tienes información sobre juegos diabólicos poltergeist son espíritus burlones son espíritus que hacen estas cosas típico vota filmando soy youtuber tuc te prenden todo y te hacen un ruido y te mandan a tus hijos para que te molesten tienen experiencias paranormales ustedes quieren que les cuente posta se las cuento un día en un vídeo mira si me convierto en esa yo me convierto en paulet mira tuve miles y no creo en nada sabes que poltergeist prendete todo que yo le voy a encontrar una razón científica como que la ciencia me odia y me prende todo chau